Gracias México, lo amo México. Paz primeramente a Dios pronto para todos. ¿Cómo podría entender lo que está pasando con Palestina? Construir un país encima de otro. Ahí es donde empezó realmente el problema. Lo recibimos como fuera gente que van a quedar para un rato. Empezaron a tomar territorio, 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 hasta que dejaron a los palestinos en un territorio muy pequeño. Un conflicto religioso entre nosotros nunca tuvimos. ¿Tienes todavía familiares tú en Gaza, en Palestina? Y no alcanzamos a llevarlo al hospital. Y mi madre, que descansa en paz, enseguida se fue también de tristeza. ¿Quién va a hacer cargo de estos niños? Que se salvaron, gracias a Dios, pero los padres ya no viven. Y créanme, de verdad, me duele mucho que esto esté pasando y nadie habla, nadie dice nada. No hay comunicación porque no hay internet, no hay agua, no hay luz, no hay alimentos a los palestinos que le van a ayudar. ¿Quién? Ali, hola nuevamente, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Primero, buenos días a todos. Me llamo Mahmoud Ali, soy de Palestina, justamente de la franja de Gaza, de un pueblo chiquito, se llama Janiones. Aquí en México tengo como 15 años, viviendo aquí en México, y soy pequeño y comerciante, luchando día por día para sacar a mi familia adelante. Y gracias a Dios, muy agradecido con México, con los mexicanos. Y lo amo México, lo amo. Esa es la palabra que la verdad que puedo decir, porque me abrió los brazos cuando me vine. Gracias a todos los mexicanos, gracias a los mexicanos más cercanos que a mí, como amigos, conocidos, que me están apoyando. Gracias al mexicano que está luchando diario por salir adelante. Gracias al mexicano que quiere ver a sus países del mejor del mundo. Gracias a ti, Daniel, también siempre el pediente con nosotros. Y también eres un luchador. Y muy agradecido, la verdad. Hubiera querido que fuera por otras circunstancias, obviamente, pero ahorita hay muchas preguntas con todo lo que está pasando en tu país. Claro. Para una persona que no tiene conocimiento, ¿cómo podría entender lo que está pasando con Palestina? Mira, haz de cuenta que esta es la situación que está pasando. Como yo estoy en mi casa, y llegas tú, te doy entrada, que entras a mi casa, y ya después tú me traes a tus primos, y luego a tus hermanos, y te metes, y luego de la casa, que me dejas una habitación para mí, y al final del día tú subes y bajas, andas golpeándome, golpeándome, maltratándome, me dejas sin agua, sin comida, sin... Y quiero que todavía, al momento que si empiezo a defender, ya me dices que soy turista. Y nunca hubo selección para esto. Nunca. Por más de 50 años, los palestinos queriendo tener algún acuerdo con Israel, llegaron algunos momentos que va a haber una solución para dos países en el mismo territorio, y firmaron unos acuerdos por medio de Estados Unidos, por medio también de los comunidades internacionales, y nunca se respeta a Israel, nada de eso. Y... respeto a la Franja de Gaza, tiene 18 años atrapada la gente ahí. Ni salidas, ni entradas, ni aeroporto, ni comidas, ni vida humana, nada, 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 nada. Al momento que alguien quiere defender a su gente, a su pueblo, a salir adelante, porque la verdad, ni siquiera hay vida humana en la Franja de Gaza, durante 18 años. está soboboblado. Dos millones y medio de gente viven en un territorio muy pequeño, en donde da 5 mil personas por cada kilómetro, y eso es una locura, porque es muchísima gente para muy poco territorio. Durante 18 años atrapados, sin servicios, sin ninguna vida humana, y es lo que le pasó. ahora toda la gente en redes sociales están hablando del grupo de Hamas, y la verdad, no es así las cosas. La situación nosotros tuvimos a esperar de hace 75 años que entró Israel a Palestina, en el 1948. nosotros lo recibimos como fueran gente que van a quedar por un rato, pero desgraciadamente empezaron a tomar territorio, 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 hasta que dejaron a los palestinos en un territorio muy pequeño, a la que vale como 300 kilómetros, de todo el país. Ahí sufren la gente, más de 5 mil 6 mil personas muertas de los palestinos. Y ahora es la que está pasando todo esto, porque Israel dejó de caminar en el camino de paz, y es algo que están queriendo hacer ahora, exterminar a los palestinos, a los palestinos en la que están en Franja de Gaza. Por eso están bombeando a todas las casas, edificios, y hasta hospitales acaban de pasar a Antier, en el hospital. Jamás el pueblo palestino, Hezbollah, estas palabras se escuchan mucho. ¿Cuáles son las diferencias? Ah, mira, vamos a llegar a este punto, es muy importante de conocer, que Palestina tiene un gobierno legal, que se llama Fatah, es un grupo de Fatah, y ellos el gobierno actual de Palestina, legalmente. Hamás es un grupo, y ellos no están legalmente ante la comunidad internacional, entre muchísimos países, no lo ven como representantes para Palestina. El grupo de Hamás, ellos están actuando con arma. El grupo de Fatah, el que es el gobierno actual de Palestina, ellos están siguiendo la ley ante la comunidad internacional, firmar acuerdos con Israel, pero desgraciadamente, repito lo mismo, que Israel nunca respetó ningún acuerdo que ha firmado con el gobierno palestino durante más de 50 años, por eso estábamos así. Respeta Hezbollah, Hezbollah es otro grupo armado, pero está en Líbano, en el sur de Líbano. Ellos lograron liberar Líbano hace unos años atrás, que estaba ocupado por Israel también, y ellos lograron liberarlo. Y este grupo sigue todavía hasta ahí. También podemos decir que no es un grupo, está legalmente ante la unión internacional o la comunidad internacional. ¿Quiénes apoyan a Palestina? ¿Quiénes son los países? Mira, en este caso, Egipto sí es un aliado para nosotros como palestinos, porque tenemos frontera con él. Muchos países están apoyando a Palestina en todos los sentidos, pero ningún país quiere entrar al conflicto, porque por lo mismo no quieren dejar entrar en guerras a sus países contra Estados Unidos. Porque ellos saben, Israel está muy apoyada por parte de Estados Unidos, y sabe a quien la va a atacar Israel, Estados Unidos la va a atacarlo. Por eso ellos nada más ayudan a los palestinos con lo que pueden. ¿Por qué está en disputa este territorio? ¿Por qué es tan importante para todos? ¿La religión tiene que ver algo con esto? Conflicto religioso entre nosotros nunca tuvimos. Nunca. La mezquita de Horezalem es muy importante para los musulmanes, porque nuestra religión es el segundo lugar en donde pueden guiar a los musulmanes a rezar. Y en donde le llamó Allah o Dios a la profeta Muhammad a subir al cielo, subió por este lugar. Entonces es muy sagrado para nosotros como musulmanes, y creo que no solamente a los palestinos, a cualquier musulmán en el mundo tiene el mismo cariño para este lugar y también la importancia, porque es nuestro segundo guía para rezar. Es el segundo punto más importante para cualquier musulman en el mundo. Israel, en el parte occidente de la mezquita, de Horezalem, ahí tienen el muro en donde está enterrado la profeta Moisés, la que es profeta de los judíos. Pero regreso a algo muy importante, Daniel. Los judísimos existen en todos los países árabes de hace miles de años atrás y nunca tuvimos problemas con ellos porque van, rezan ahí donde está en su muro y se toman la gente y platican y saludan musulmán con cristianos y con católicos. No tenemos este conflicto. El conflicto inició cuando inició este país de Israel ocupando nuestra tierra a construir un país encima de otro. Ahí es donde empezó realmente el problema. ¿Tienes todavía familiares tú en Gaza, en Palestina? Claro, en la franja de Gaza todavía tengo todos mis tías, todos mis tíos, primos. Pues casi la mayor parte de la familia está ahí. El 90% de la familia están allá. ¿Has podido comunicarte con ellos? Estoy tratando pero desgraciadamente desde que inició la guerra no hay comunicación porque no hay internet, no hay agua, no hay luz, no hay alimentos, no hay nada. ¿Por el momento no sabes cómo la estampas? No, no. Tengo entendido que han hecho algunas manifestaciones en muchos países, algunos hasta con millones de personas me comentabas. ¿Aquí en México se ha hecho algo? El sábado pasado hubo una manifestación en la Avenida Reforma en la Ciudad de México, justamente afuera de la Embajada de Estados Unidos. Fui ahí a participar con mi familia y sí hubo una manifestación pero no creo que había alguien que está organizando este tema para que salgan manifestaciones grandes como están en nuestros países árabes. Por un decir, la semana pasada, el viernes pasado, Jordania, salieron un millón de agentes a la calle para apoyar a Palestina. En Turquía igual, en Egipto igual, en Algeria, en Tunis, en todos los países árabes. Quieren apoyar porque nadie en el mundo lo vimos en justo hasta golpear a los hospitales en donde reciban a la gente herida para auxiliarla, atacar a los civiles. No es justo. Por un decir, llegan a tumbar un edificio de 14 pisos. ¿Todos estos viven ahí jamás? No viven ahí jamás. Es que ellos no van a vivir junto con los ciudadanos, los civiles. No van a vivir ahí porque ellos saben. Israel lo está buscando y Israel tiene la tecnología más moderna del mundo en donde puede llegar a cada uno en su casa. Todo el norte de Gaza ahorita ya no existe. bebés, niños, mujeres, gente mayor de edad. ¿Qué culpa tienen que se mueren, que sufren? Hace dos días me mandan un video en donde hay dos niños y ya no saben dónde están sus padres y un niño. La niña tiene un año y medio y su hermano tiene tres. Estaban buscando a sus papás y no lo encuentran. ¿Quién va a hacer cargo de estos niños? Que se salvaron gracias a Dios pero los padres ya no viven. Es una situación muy, muy terrible y créanme, de verdad, me duele mucho que esto está pasando y nadie, nadie habla, nadie dice nada, nadie quiere apoyar, nadie quiere entrar. Estados Unidos es la primera en la que es nuestra confianza de todo el mundo que es el país ángel. Fue la primera le dio el orden luz verde a Israel a atacar sin parar. Yo voy a intentarlo ayer en Israel ¿para qué? Para darle todavía poder de que estoy con ustedes. Ese es el mensaje que le mandó su visita a Tel Aviv a Israel que es un portaavión en donde voy a atacar al Medio Oriente completamente más de 20 países le mandaron para atacar un territorio de ese tamaño a los palestinos a los palestinos que le van a ayudar a toda la gente la verdad estoy llamando a toda la gente que tienen cariño hacia la humanidad hacia los humanos hacia los niños que se muevan por favor cualquier ayuda que puedes hacer que es buena y que fuera una palabra fuera un like para un video que está apoyando a Palestina hágalo por favor Justamente ¿cómo se puede apoyar a Palestina? ¿hay algunas organizaciones? Respecto al apoyo a alguien que quiera acercar a apoyar la verdad se le agradecemos muchísimo pero yo lo aconsejo que vaya a la embajada de Palestina en la Ciudad de México se conoce como delegación especial de Palestina en México en la Ciudad de México ahí con el embajador Mohamed Sadat muy buena persona y está la verdad luchando mucho por nuestro pueblo luchando mucho por nosotros siempre está el pediente de nosotros el señor Mohamed Sadat te mando un saludo y todo mi respeto señor embajador usted siempre está a la altura de responsabilidad y muchas gracias y espero que ustedes que cualquier persona que quiera acérquense por favor con el embajador Mohamed Sadat ¿qué papel tiene la ONU por ejemplo ahí? ¿está ayudando? la ONU es una organización es para apoyar a los refugiados en Palestina si están en Palestina porque desde chiquito desde niño yo lo veo lo veo en sus oficinas lo veo en sus lugares en donde ellos llegan con alimentos para apoyarnos repartir alimentos entre las casas medicinas y cuando también ocupas algo tú vayas a acercar a las oficinas de ellos porque están ahí ahí está en la planta en Palestina ellos están ayudando a ese tipo de gente que quedan sin dinero sin comida sin casa sin nada para quien no vio el otro video tú has tenido como pérdidas cercanas también con este conflicto nos podrás platicar un poquito en el 1995 estaba yo en la franja de Gaza justamente con mi hermano estuvimos jugando fútbol en un baldío ahí cerca de la casa entonces son niños tenía en este momento yo 14 años entonces en este momento nos escuchamos un un helicóptero ¿no? helicóptero y estaba muy cercano de nosotros y empezaron de repente a tirar balazos así como de locura a mi hermano llegar alcanzó a llegar una se entró de su estómago y salió de su viernes del otro lado y no alcanzamos a llevarlo al hospital porque las balas que tienen los helicópteros son balas muy grandes de este tipo que se le perforan el concreto entonces en esta situación le llevamos al hospital quedamos en espera pero no no me salió mi hermano se murió en el mismo día y mi madre que descansa en paz enseguida se fue también de tristeza y todas las familias palestinas tienen un muerto en un herido alguien quedó son viernes todas las familias palestinas y que culpa tenemos y nosotros somos los dueños de la tierra que culpa tenemos ¿qué mensaje le dirías a todas las personas que nos están viendo? me gustaría mandar mensaje a todo a todo el mundo la verdad ojalá que mucha gente que nos pueda ver esto palestina no merece esto los palestinos no lo merecen la verdad vivimos una vida en nuestra tierra injusta no existe justicia porque nosotros no hay no hay equilibrio entre un grupo con unas armas muy ligeras contra un ejército bien armado con la tecnología más moderna del mundo están atacando desgraciadamente a civiles si hay mucha gente no pueden entrar al conflicto porque por muchas razones pero final del día para nosotros que estás al lado de nosotros es suficiente en que fuera con una palabra y quiero decir también al pueblo de Israel ya basta con esto basta porque ya fue mucho dicen que nosotros somos turistas ustedes nunca quisieron lograr la paz durante más de 75 años por medio de acuerdos entre gobiernos y nunca lo quisieron respetar ¿tú qué crees que se necesita para que haya paz entre los dos países? ¿qué se necesita? hay un acuerdo en donde existen dos países en el mismo territorio y nosotros lo aceptamos pero Israel no lo quiere aceptar hay paz cuando Israel necesita lograr la paz es respetar los acuerdos que firmaron en el 95 en el 98 en el 2000 en el 2006 pues bueno como todos yo creo que todos esperamos que haya paz en los dos países y que esto se termine pronto porque las personas inocentes son las que están sufriendo más es correcto espero que puedas comunicarte con tus familiares espero que estén bien hay algo que te gustaría mencionar algo que se me haya olvidado preguntarte quería hacer un llamado a toda la gente que tienen buenos sentimientos que apoyen a Palestina lo necesitan a ustedes por favor en que fuera con una palabra no ocupamos más que esto y sus sentimientos están con nosotras más que suficiente y hágalo porque siempre a Palestina necesita necesita a ustedes necesita a todo el mundo que le ayuda Ali muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente muchas gracias a ti y paz primeramente Dios pronto para todos porque nadie le gusta la violencia nadie le gusta la sangre nadie le gusta estas cosas y ojalá que se genera paz pronto para los dos países inshallah muchas gracias Daniel muy agradecido contigo gracias México y viva México viva México muchas gracias 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 Gracias.